Quiero agradecer la invitación a participar en este encuentro, que tiene una connotación académica para los directores. Lo que se me pidió fue concentrarme en el asunto de compliance e intentar responder esta pregunta, si se puede dormir tranquilo, sin pastillas, digamos. Compliance y creación de valor. Una reflexión inicial. Primero, cuando ustedes descuentan los proyectos según el riesgo inherente a cada uno, si mi empresa tiene menos riesgo, enfrenta menos riesgo, eso en sí mismo ya es creación de valor. Esos activos deben ser descontados a una tasa menor. Y segundo, si usted evita siniestros mayores y compliance es un esfuerzo por verificar el cumplimiento con las normas jurídicas exigibles, también va a impedir una destrucción de valor significativa y disminuir la probabilidad de que eso ocurra, también es una manera de crear valor. Yo quería partir con una reflexión, o conectarme con la presentación que hizo Eva. Porque a mí me tocó alguna vez, trabajando en el gobierno, participar en la discusión de convenciones interamericanas y de las Naciones Unidas contra la corrupción, en que este tema era propuesto por el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos, efectivamente, en el año 77, dicta el gobierno de Jimmy Carter la ley de la que hablábamos acá, y durante mucho tiempo esta ley marcó una desventaja competitiva de las empresas norteamericanas para hacer negocios en el mundo, de hecho. Y hay un estudio de la Universidad de Harvard, de un señor que se llama John Hines, que decía, mire, esta es la cantidad de negocios que se ha perdido en Estados Unidos porque competimos con los Siemens, con los Alcatel, con los japoneses, etcétera, que no solamente no tienen sanciones penales por la corrupción internacional a funcionarios públicos, sino que además descuentan de impuestos los gastos asociados a estas transacciones. Pero Estados Unidos no podía eliminar su ley. Por tanto, el esfuerzo que hizo fue doble. Uno, intentar que el resto del mundo subiera al estándar. Y lo lograron primero a nivel de América Latina, con la Convención Interamericana contra la Corrupción. Este tema entra en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Están en las normas de la OECD y hoy día es un estándar internacional. La diferencia es que la probabilidad de ser detectado y la severidad de las sanciones que aplica Estados Unidos es infinitamente superior a la de cualquier otra jurisdicción. Pero incluso en Chile, en la ley 20.393, que establece responsabilidad penal de las personas jurídicas, está el delito de cohecho. Y de acuerdo al Código Penal chileno, el delito de cohecho se comete no solo en Chile, sino que también eventualmente respecto a un extranjero. Es decir, si una empresa chilena comete cohecho en el extranjero, si tiene algún punto de contacto con Estados Unidos, va a enfrentar los males que Eva nos mencionó. Si no lo tiene y el fiscal es suficientemente avispado en Chile, puede perseguir la responsabilidad penal de ese chileno que corrompió al extranjero y eventualmente aplicar responsabilidad penal de la persona jurídica en Chile, incluso llegando en casos extremos a la cancelación de esa personalidad jurídica. Entonces, estamos frente a un tema relevante. Mi recomendación para todos los directores es que indaguemos cuáles son los potenciales puntos de contacto con la jurisdicción norteamericana, porque esto no es fácilmente intuitivo. Si yo tengo ADR, es por cierto que evidente. Si la transacción se produjo en Estados Unidos, si usted pasó el sobre en Miami, desde luego. Pero hay una serie de puntos de contacto para nada contraintuitivos, para nada intuitivos, que mencionó Evan, que es importante que a su fiscal o en el análisis que usted haga en el interior de la empresa, identifiquen, porque de eso va a depender la probabilidad de que la jurisdicción norteamericana, que es la que de verdad muerde y duele, efectivamente, puede aplicarse en nuestros casos. ¿Cuál es el contexto en el cual hoy día hablamos de compliance? Una menor tolerancia legal, social y política a la falla. Esto hace que lo que antes era una materia recomendable, era un tema discutible incluso, incluso algunos aspectos que eran propios de la responsabilidad social empresarial, hoy día se transforman derechamente en exigencias. En la sociedad cristaliza una opinión más fuerte respecto a determinados temas y pasan a ser obligatorios. Y el incumplimiento de los mismos, entonces, se hace más gravoso. Esto ustedes lo pueden identificar en cualquier catálogo que hagan del universo de temas relevantes de compliance, se van a dar cuenta que hay hoy día más temas, con exigencias más precisas, con mayor probabilidad de parte del organismo regulatorio de detectar la infracción, y con mayor severidad de las sanciones aplicables en caso de infracción. Es decir, el universo de compliance en Chile y en el mundo, a mi juicio, es mucho más severo y exigente que ayer y probablemente menos severo y exigente que mañana. Porque lo que tenemos es un mundo social, una sociedad política también, más crítica, que transforma esa crítica en presión política para exigencias que se transforman en regulaciones aplicables a las empresas. Un segundo tema que yo quería mencionar, que es el drama de los directores, el hindsight bias, es decir, la disposición de todos, opinión pública, pero también de los jueces, de los superintendentes, de que esto que pasó era obvio que iba a pasar. Era evidente. Claro, con el diario del lunes uno siempre sabe exactamente qué pasó el fin de semana en los resultados deportivos, pero todo el mundo cree que era predecible lo que iba a ocurrir. Entonces, cuando hubo una falla en un tema, la opinión pública, los medios de comunicación, los fiscales, los jueces van a decir ese directorio no pudo sino haber sabido, con la más mínima diligencia debió haber evitado y por tanto lo que para nosotros exante era en ocasiones impredecible, para los evaluadores expostos suele ser siempre una manifestación de negligencia en la capacidad de anticipación y control. Segundo problema, segundo tema fundamental. Una diferencia entre risk management o manejo y gestión de riesgo y compliance. Cuando hablamos de gestión de riesgo siempre discutimos sobre el apetito de riesgo. Siempre tenemos la opinión de que no todo esfuerzo de control de riesgo es costo efectivo. De que hay momentos en que disminuir marginalmente el riesgo es más caro que el beneficio esperable de esa disminución de riesgo. Entonces, tenemos en manejo de riesgo la capacidad de hacer ciertas ponderaciones. En compliance es más difícil hacer ponderaciones. La cuestión es más binaria, es más clara. ¿Cumplo o no cumplo? Y si bien marginalmente uno puede aceptar incumplimientos a la normativa, por Dios que es caro asumir exante incumplimientos a la normativa. El manejo de riesgo, el riesgo regulatorio legal es uno de ellos. Pero tenemos menos margen, me parece a mí, en el metro cuadrado del compliance de establecer un apetito de riesgo que suponga soportar riesgo regulatorio. Especialmente en empresas significativas, en empresas listadas. Especialmente cuando un incumplimiento normativo es la demostración de la culpa que va a dar lugar eventualmente a otras responsabilidades civiles frente a los accionistas. Es decir, si yo actúe en incumplimiento de normativa, cualquier daño que eso traiga aparejado al prestigio, a la imagen, al patrimonio de la compañía, más allá de los incumplimientos legales, necesariamente va a significar una responsabilidad civil de los directores. Entonces, ¿cómo prevenir en este contexto más complejo adecuadamente los incumplimientos normativos? Primero, creo yo, una asignación de tareas al interior del director. A mí siempre me ha llamado la atención que el único director, comité de directores que la ley chilena exige es el comité de directores del artículo 50 bis, que nace simplemente para ser un instrumento de control del riesgo de expropiación del mayoritario respecto del minoritario. Pero nada dice esa norma legal respecto de los asuntos de gestión de riesgo de cumplimiento de los temas que estamos hablando acá. La norma de carácter general 385 emitida por la superintendencia que nos obliga a pronunciarnos respecto de ciertas prácticas al interior de los directorios, sin embargo, tiene un capítulo sobre gestión de riesgo, con lo cual al menos la normativa está induciendo respuestas claras de parte de los directorios. Pero no hay un comité de riesgos legalmente exigible y me parece que en el contexto que estamos viendo debiéramos pensar en los directorios si es razonable no contar con un comité distinto o que se le mandate al comité de directores para que asuman los temas de auditoría, de riesgos y de compliance, esencialmente dentro de la cuestión del riesgo. Oficial de cumplimiento. Alguien que nos ayude a verificar si el universo normativo aplicable a nosotros lo estamos efectivamente cumpliendo o no. Fiscal. A veces el fiscal no tiene el tiempo, la dedicación suficiente. Con el fiscal debe trabajar, o se lo puede hacer el fiscal también, pero alguien que nos ayude al seguimiento respecto de cómo las prácticas adoptadas al interior de la compañía efectivamente se ajustan a lo que las normas crecientemente están exigiendo. Estrategia, mapa actualizado del riesgo de compliance. ¿Sabemos cuáles son los temas relevantes para nosotros? ¿Sabemos dónde están las exigencias legales cuya infracción le puede resultar más dolorosa a la compañía e individualmente también a los directores? ¿Lo actualizamos? ¿Conocemos lo que está pasando en el Parlamento en materia de libre competencia, en materia de derechos al consumidor, en materia, en fin, de la severidad de las sanciones que está aplicando la Superintendencia del Medio Ambiente por incumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental que nos dieron hace cuatro años, pero que si no cumplimos con algunos elementos hoy en día la podemos pagar caro? En definitiva, alguna visión, alguna capacidad de comprensión del universo del mapa de riesgo regulatorio que, les decía yo, desafortunadamente, nos podrá gustar o no, pero lo que no podemos hacer es cerrar los ojos, salvo para dormir, pero no es el caso en este momento respecto de cuál es el nivel, el mapa de riesgo. En consecuencia, entonces, para una estrategia de compliance, me parece a mí, lo principal es levantar ese mapa, tener claridad del catálogo de materias que tenemos que evaluar. Se dice checklist, es cierto, no es glamoroso, no es glamoroso, pero es imprescindible. Tenemos que hacer un checklist riguroso respecto de todos los temas que hay que abordar. Y cada industria tiene sus particularidades, no a todos se le aplica todo por igual, de hecho, hay empresas o industrias reguladas en donde más allá de las normas legales generales se tiene que cumplir con la instrucción específica, la normativa específica del regulador sectorial. Y respecto de cada riesgo relevante, se debe adoptar una estrategia de control proporcional eficaz y susceptible de evaluación externa, susceptible de verificación acerca de su existencia y su eficacia. Y dicha estrategia a mi juicio tiene que contener al menos clara comprensión del riesgo legal involucrado y su evolución. Insisto, no es lo mismo ley del consumidor antes de la aprobación de la nueva ley que se viene con sanciones que va a poder aplicar el CERNAC, con multas que se han sextuplicado. No es lo mismo la estrategia agresiva que antes considerábamos una ilusión tributaria lícita con la nueva ley tributaria. No es lo mismo el universo normativo en materia de libre competencia después de las modificaciones que se han introducido en la ley. En casi cualquier área relevante que discutamos ha habido cambios, ha habido mayores exigencias y se han aumentado las sanciones en caso de incumplimiento. Tenemos que tener entonces primero comprensión del riesgo que estamos evaluando y con el riesgo dinámico actualización respecto de cómo evoluciona. Segundo, reportes confiables al interior de la compañía acerca de qué ha pasado con nuestra implementación de la estrategia de prevención y control. Algunas maneras de verificación independiente o por parte del equipo de auditoría interna respecto del cumplimiento. La mera definición de hágase sin la verificación del modo en que se hace es siempre insuficiente. Consecuencia, algún sistema de verificación de aseguramiento en esta materia es clave. Involucramiento activo del directorio y o de sus comités particulares en la evaluación y seguimiento de la estrategia de prevención. Déjenme simplemente para terminar de asustarlo si ustedes quieren hacer un catálogo. No voy a entrar en detalle pero simplemente mencionar algunas de las áreas que probablemente son muy distintas de las áreas que habríamos revisado tres o cuatro años atrás. Primero, relación de la compañía de la empresa con autoridades y funcionarios públicos. Más allá de lo que se dijo por Evan. Pero hoy día reunirse con una autoridad pública ya no es como antes. Hay una ley del lobby que cumplir. Hay una solicitud de ley del lobby para reunirme con esa autoridad en la que tengo que explicitar la materia sobre la cual me quiero reunir. Y enfrento el riesgo en la empresa de que si la materia que finalmente reporta la autoridad que se trató en la reunión no coincide con la materia que efectivamente estaba en la solicitud puedo yo enfrentar incluso sanciones. Más allá del costo reputacional de aparecer con discrepancia en ese punto. Financiamiento electoral. Se acabó el financiamiento electoral de parte de la empresa. Ya no hay espacio para eso. Pero aumentó también la probabilidad de detección de financiamiento irregular de la política con la nueva ley. Tenemos un tema importante entonces. Política para las personas expuestas políticamente. Básicamente en el sector financiero. Un tema en casi todos estos ámbitos no es lo mismo la mirada de las leyes hace un par de años atrás que la mirada de las normas hoy día. La 20.393 es cohecho lavado activo financiamiento del terrorismo. Uso indebido de formación confidencial y privilegiada con connotaciones penales en el caso del insider trading en Chile desde hace un tiempo atrás. Libre competencia con delación compensada cambió la probabilidad de detección y está cambiando severamente el monto de las sanciones máximas involucradas. En algunos de estos casos incluso no es solamente la empresa la que va a enfrentar las responsabilidades. En algunos de estos casos pueden ser personalmente los directores también los que enfrentan responsabilidades penales. Vulneración a los derechos de los consumidores, protección a derechos de accionistas minoritarios y obligaciones de divulgación de información. Daños ambientales. Me sorprende a mí por ejemplo lo que la severidad con que la superintendencia del medio ambiente está verificando el cumplimiento lo decía de la resolución de calificación ambiental. Hace un tiempo atrás uno obtenía el permiso obtenía la resolución y decía misión cumplida. Listo. Puedo hacer lo que quiero hacer. Hoy día podemos discutir el tino, el criterio, el rigor pero si no hay un cumplimiento estricto de la resolución de calificación ambiental si no se cumplieron íntegramente las mitigaciones exigibles las sanciones que la superintendencia del medio ambiente está aplicando son inusitadamente severas. Incumplimiento de la legislación laboral, práctica antisindical y vulneración de derechos fundamentales. Si nos equivocamos y enfrentamos una sanción en juzgados laborales adversas en esta materia, en tutela de derechos fundamentales, algunas empresas pueden básicamente verse obligadas a salir del mercado. Entre otras cosas, aquellas que se relacionan proveyendo al sector público. Usted no puede proveerle al sector público y una condena dos años, entiendo yo, en que no puede venderle más al Estado si lo castigan por una de estas prácticas. Accidente del trabajo, salud y seguridad laboral. He visto yo oficios de fiscales. Fiscales, dirá usted, ¿por qué materias penales? Fiscales dirigidos a los directorios para que se revele qué se hizo, qué constancia y en acta respecto a las medidas que las empresas habrían adoptado para prevenir accidentes del trabajo. ¿Qué medidas se adoptaron luego un accidente del trabajo para disminuir los riesgos que ese accidente había evidenciado? Puede ser esto una preparación para una indemnización civil, pero que hay un fiscal indagando en la diligencia de un directorio en materia de accidentes del trabajo y seguridad laboral, también nos dice que tenemos aquí un nuevo ámbito relevante para abordar. Evasión y ilusión tributaria, en fin. Otras, fraude corporativo, aquí no hay incumplimiento externo, pero medidas para el fraude interno, relacionamiento inadecuado con comunidades, prácticas discriminatorias de la empresa, edad, género, raza, religión, discapacidades, probablemente hoy día todavía estamos en el campo de lo deseable, mañana en estas materias vamos a estar en el campo probablemente de lo exigible. Conclusiones, estamos, puede que nos guste o no nos guste, puede que esto signifique una asignación de recursos del tiempo del directorio más allá de la creación deseable de valor y yo lo comparto, cuando le dedicamos demasiado tiempo al compliance, demasiado tiempo a la evaluación de lo que pasó en el mes pasado, perdemos tiempo de reflexión de liberación estratégica para abordar y tomar la rienda del futuro en la compañía. Pero entonces la pregunta no es tanto cómo dejamos de hacer compliance, sino cómo además de hacer buen compliance hacemos lo demás y probablemente ya no son los directores de dos o tres horas sin comités, sino directores de varias más horas y con comités los que pueden abordar una carga de trabajo incrementada en la gestión de los directorios. En materia de compliance el deber de cuidado de los directores que siempre es una órbita un campo abierto ¿qué es deber de cuidado? Hemos discutido en muchos seminarios qué significa el deber de cuidado ¿qué es culpa ley? Bueno, en materia de compliance esta cuestión es mucho más binaria ¿cumple o no cumple? Al menos sabemos cuando se trata de compliance cuál es la exigencia de la ley. Podrán ser muchas leyes, podrán ser de difícil cumplimiento pero no podemos alegar incertidumbre respecto a la conducta debida. Eso al menos sí lo sabemos. Cierta institucionalidad y prácticas se hacen a mi juicio imprescindibles para no simplemente confiar en la buena disposición en la buena actitud o en la responsabilidad individual. Asignación de responsabilidades a comités existencia de un oficial de cumplimiento canal de denuncia cuando uno ve la evidencia de que el el 48% aproximadamente de los fraudes detectados o de la anomalía detectada en una compañía surgen de tips de denuncias internas y cuando uno observa que esa probabilidad de denuncia aumenta significativamente cuando hay un canal de denuncia que ofrece confidencialidad que ofrece también resolución es decir que la denuncia se lo toma en serio y el que denuncia tiene evidencia de que la empresa se lo tomó en serio usted está aumentando la probabilidad de denunciar y cuando usted aumenta la probabilidad de denuncia inhibe la mala práctica porque se percibe en los eventuales infractores que la probabilidad de ser descubierta aumenta consecuencia en la generación de un ambiente de control en todos los planos pero también en el asunto de compliance la existencia de un canal de denuncia ayuda capacitación de los directorios en los cambios legales relevantes en esta actualización del mapa tentativo de riesgo regulatorio del que yo les estaba planteando y un sistema de reporte regular del cumplimiento normativo que nos permita hacer un seguimiento que nos permita verificar la suficiencia de las medidas que se han adoptado al interior de los directorios para disminuir razonablemente el riesgo de incumplimiento legal que hoy día y probablemente crecientemente a futuro también crece en exigencias y crece en el costo de la falla cuestión que nos obliga a ser en esta materia especialmente diligentes muchas gracias gracias aplausos gracias gracias gracias